¿Cuál es la oportunidad de estar aquí? Yo no me imaginaba que fuera así llevar tres goles en un torneo, es algo que te motiva muchísimo a seguir trabajando y a ir con más convicción arriba, no es lo que yo me pongo en mente cuando empieza el partido, claro que cuando se hace el balón parado y sumo ahí vamos con una ventaja por el juego aéreo, pero el poder tener tres anotaciones en estos juegos es un sabor diferente que le da al torneo para mí como defensa, porque en lo que pienso siempre es como en las disputas en el juego aéreo, en que si me tengo que barrer para sacar un balón, que un tiro de esquina no porque es medio gol, entonces yo siempre me enfoco como en esa parte y ahora sí lo veo como diferente con esos tres goles a favor. Tres goles muy diferentes, ¿con cuál se queda de esos tres? Los tres, los tres, la verdad es que los tres tienen algo diferente, es algo que no lo planea uno, pero que se da en el momento y todos tienen algo distinto. ¿Cuánto se prepara o cuánto se practica más bien para que esas anotaciones salieran o fueron muy eventuales? Creo que la más eventual fue el tercer gol, el segundo contra Colombia, ese fue como el que no me esperaba, de los otros sí porque el primero en el partido contra Colombia viene de un tiro de esquina, movimientos que tenemos que hacer y bueno en mi trayectoria el balón queda y ese sí era como más planificado. Karol, después de tantos años de estar en la selección, ¿cómo se describe Karol a hoy, digamos, futbolísticamente? Una jugadora sumamente seria en la cancha, súper entregada y buscando tener al tope la concentración en los partidos, porque a veces es fácil desconcentrarse, un golpe que me saque de la concentración o que no me salga bien un pase, se me puede sacar de estar concentrada en un partido, entonces estar más enfocada y tener mejor lectura en los juegos para así no desgastarme y poder también ayudarle en los movimientos a las compañeras, creo que en eso he madurado mucho y he aprendido montones. ¿Cuánta responsabilidad de también llevar la batuta por ser una de las que tiene más tiempo estar en selección, de las que tienen más edad estar en la selección y por ende pues tiene que llevar también ayudarle a estas jugadoras nuevas que están ingresando para que se adapten más a la selección? Sí, por más experiencia, años, minutos, cancha recorrida, siempre hay susto, ¿verdad? Y es algo que yo siempre me pongo en los zapatos de las compañeras más jóvenes que están en partidos importantes, bueno, todos son importantes, pero unos más que otros, ¿verdad? O que no sientan ese peso, sino que sientan la confianza de que entren a la cancha a hacerlo de ellas y transmitirles que todo va a estar bien, que confíen en nosotras porque nosotras también confiamos en ellas. Creo que ese es un punto alto para poder transmitirles y que no sea un peso para las pequeñas y eso no les limita dentro del terreno del juego. ¿Qué pasa por la mente cada vez que se hace una notación, verdad? Porque no es tan normal que las defensas pues les toque ese rol. Siempre me persino y señalo hacia el río. Le doy gracias a Dios por la oportunidad primero de tenerme ahí en las once estelares. Igual aunque no estuviera en las once que salen, estar en la banca también es un privilegio. Es una competencia sana y a la vez fuerte. En este torneo antes fue bastante la competencia que tuvimos. El nivel ha crecido bastante, entonces en esa parte. ¿Estás disfrutando este rol de ser la goleadora de la selección en este torneo? Sí, no es habitual, es divertido y es bonito y también ahora entonces me genera como picardía. Yo bueno, uno más y quedo como goleadora, como defensa central. No es lo normal, sí se me da perfecto para mí y para el equipo. ¿Qué le dicen las compañeras? ¿Te molestan o algo por los goles que estás haciendo como ya lo decías, como defensa? Sí, bueno, con las compañeras bien, ¿verdad? Felices. Pero creo que he recibido muchísimo más apoyo y mi familia, que es el punto más alto de motivación para mí, el estar acá representando al país y poder hacer goles para ellos no es normal. Ellos son felices cuando yo me barro y saco un balón o en una disputa o en cosas así. Pero el hacer goles para ellos, ahorita he recibido llamadas, un tío llorando porque tal vez nunca me había visto anotar con la camisa de la selección de Costa Rica. Entonces ha sido muy emotivo para ellos y todo eso me lo han transmitido. Entonces es una motivación extra que tengo ahorita. Bueno, Carol, nos comentabas de que hacer tres anotaciones te recuerda al inicio en la selección, ¿verdad? Que no era como defensa, sino más bien como delantera, si nos contaste esa faceta también. Sí, la primera vez cuando fui llamada a una selección, en ese entonces jugaba en el equipo de Guanacaste, Mapache y Carrillo, y yo era delantera, me convocaron como delantera, estuve en todo el proceso y fui a ese torneo como delantera, que fue en Guatemala. ¿Cómo te dijeron no, como delantera no, mejor como defensa? Bueno, en la siguiente convocatoria que ya regresé como defensa, fue que en el equipo en el que estaba, la defensa central decidió hacerse a un lado un tiempo, ¿verdad? Entonces alguien tenía que asumir la responsabilidad y yo dije, bueno, yo asumo. Entonces durante el torneo me vieron como defensa y me convocaron como defensa, entonces regresé como defensa y me quedé como defensa. Evidentemente te formaste ya como defensa, pero lo de delantera, ¿te gusta? ¿Te gustaría en algún momento quizás estar momentáneamente en esa posición? Sí, sí, a mí la verdad es que me gusta también, es todo un reto, pero creo que me gusta sentir bastante responsabilidad y siento que en la defensa la tiene uno más, en la delantera también, pero me gusta asumir de vez en cuando y de hecho que en el club a veces me ponen de delantera y me gusta asumirlo. Bueno, ya nos contaste que seis goles llevas en el torneo nacional también, eso pues habla de por qué esas tres anotaciones acá también. Sí, en el torneo nacional también, este año creo que me estoy destacando en esa parte. Dos goles sí han sido porque fui de delantera en el segundo tiempo, ya casi terminando, y los otros sí han sido por balón parado que tengo que subir, pero sí he estado en mi posición habitual. Gracias. Gracias. Gracias.